Hola, soy Alex Andy Pobies, así que sí que es el día de la POMP. Hola, es que soy chagón cine de la Pobie POMP. Es súper chagón cine de cine. Así que sí, lo voy a decir a mi tú. Así que la voz de suerte con AR listed en AR, ¿a dónde sabe lo que bosca lo que es Präsident Asia? Bien, yo creo que la práctica es cerrable, yo creo que España Máscara antes pero no me sé más. la escuela es que la escuela un cifra el nombre es la la escuela un cifra ovi sí 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 no 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 Bueno, no puedo dar un... Bueno, entonces voy a ver un salón. 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 ¿Qué es lo que está pasando? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, no, no. Viín! Ah, ah, ah 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 ah. Vamos a hablar. ¡Ah, ah, ah! ¡Eh, ah! ¡No se pierde! Ah, no, jago, yo ahora quiero ver que te acertes. Ok, voy a pasar acá. No, pero yo no he. ¿Sabes? Ok. ¿Sabes cómo se ha dicho en ti? No. ¿Merá? ¿Verdad me dar a ver? Me y Cam no habíamos hablado por meses. Realmente? Pensé que te vas a casar. Eres un niño. Ah, lo vi no sé. Ay, no, 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 no. ¿Tú, quién eres? ¿Tú? Puedes pensar en serio. No sé mucho. No lo sé. Pero no sé. Yo no sé. Tengo que�co aquí. C fuera. Cuando me agua era menos plen. No sé y. No estoy en la riqueza Sentir mal No me sentí mal porque me dejó No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. You can think hard. Oh, OK. ¿Por qué no me recuerda? 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 ¿Por qué no me recuerdan? y el vídeo histórico no lo hay muchos días en la calle en muchos insistentes y He... He... ...y si se puede ver lo que está en la calle. No hay que decir... ...y... ...me... ...ya no... ...ya no lo es un problema. Ah... ...o si no es un problema. Mmm... ...ah, sí... ...ah, sí... ...ah, sí... ...ah... Me odio a él, y me odio a ti. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Mi hijo está desapareciendo. Ese Ese A boi A boi, yes He's nearby But he doesn't know he's looking for you Ok, baby It's pretty cool And he's here And all Oh, my friend Yes You'll do nothing of this sort Now Let me see It's pretty cool It's pretty cool Mom, where's Scarlet and Finn? You're supposed to be watching them We watched them, sweet pea We brought them up Oh, but Finn You didn't watch me You left me alone That's not true Well, that's it It's nice to play And I can't get all this shit Um So We're like Yes, we're like Hmm Hmm I love it Hmm No, 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 no. So what? I went on a few dates. That's what people do. You abandoned me. When you see her, just tell her to call me, okay? We've all got enough to deal with without you, Cameron Webster. Oh, Cam. You got to see her. When you see her, just tell her to call me, okay? We've all got enough to deal with without you, Cameron Webster. Hmm. No. No. Enough with the persecution complex. I hope you see any incompletely something that you see. Enough with the same. I am not nothing. ¿Qué pasa? No hay una bomba de agua en este. ¿What? Ok, yo tengo a la bomba de agua en este. No hay una bomba. ¿Tienes baño? Oye, no lo llores. ¿Tienes baño? No, no llores. No llores. ¿Tienes baño? Ah... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. Hmm. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 A la niña, ¿eh? ¿Y si es ahí, eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Déjame encontrar un camino para ayudar. Déjame encontrar un camino para mí. Un saludo a mi alma Un saludo a mi alma Un saludo Mi alma Un saludo a mi alma ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahora voy a poner un poco de fabricación más. ¿Qué? ¿En qué? ¿En qué? La Perú es mi favorita. ¿A tu llamas a hernias? ¿Tú lo ves así? ¿Tú connectas a ti? ¿Tú entes así? ¿Qué es eso? ¿Cómo es lo que yo? ¿Cómo es lo que yo? ¿Cómo私? ¿Qué es lo que yo? No tienes que destruirlo. Quiero que te vayas. No hay nada. No hay nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, un poco. No No No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no.